Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy hours de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Mira, Tadín. QQQ. No, no, perdón. Tadín, este domingo, Puerto Rico gana lo que usted pidió. Puerto Rico gana ahora los domingos. En vivo de 7 de la noche a 9. Ahora se puede quedar en casa tranquilo. A disfrutar, a pasarla bien, a ganar dinero, a reírse con nosotros. Este domingo, Puerto Rico gana de 7 a 9. Y este domingo te dije que te iba a retar haciendo chiste. El chiste, pues vamos a empezar hoy. Vamos a empezar hoy. Mira, es más, te di un preámbulo. Mira, traje nuevo, mira. Traje nuevo. Estás adelante, Tadín. Estás adelante. Este es el preámbulo de cómo vengo el domingo. Me ha molado. Tenemos música. Tenemos fiesta aquí. Mucho dinero. De mucho dinero. Y pueden jugar desde su casa, por teléfono, por Zoom, por Skype. Eso vamos a pasarla súper bien. Perfecto. Y entonces, exacto. Te voy a ganar para que sepa el chiste. Tengo uno bueno. Tengo uno bueno. Está bien. Yo vamos a empezar hoy. Yo te voy a tirar el mío. No, porque lo que tengo es uno yo. Y te voy a guardar para el domingo. Pero tírate uno. Como yo sé que tú tienes varios, tírate uno. Dale. El chiste de Tadín. El chiste de Tadín. El chiste de Tadín. Mira, mi hermano. Viene este nene llorando. Mami. Mami. Por favor. Y la mamá le dice, pero muchacho, ¿qué te pasa? Mami. Es que hay un señor allá afuera gritando. ¿Qué está gritando, mami? Vamos a darle un pesito. Y la mamá dice, qué buenos sentimientos tiene mi hijo. Eso es un honor para mí ser la madre de este muchacho. Qué sentimiento. Y entonces, toma, aquí tienes el pesito y llévaselo. Y el nene coge el pesito y va a salir corriendo. Y ella le dice, espérate, ¿qué está gritando el señor? Le dice la mamá al nene. ¿Qué está gritando el señor? Así. Helado. Mantecado. Ay, Tadín. Si vienes así el domingo, te voy a comer los dulces. Tadín, te veo. Te veo el domingo. El domingo. Dale, dale. Pero ahora. Oye, Tadín, tú sabes que el otro día, su delia perdió como 12 veces con el doctor Estefani. Y entonces, hoy es la final. Mira la cara. La final, mira. Señoras y señores, Estefani versus Sudeli en la muralla. Maestro, Jadín. Eso así, gracias a la aplicación de la Lotería de Puerto Rico. Oye, me chequea si te pegaste con la aplicación de la Lotería de Puerto Rico. Ya no tienes que esperar a la lista oficial o verificar en redes sociales. No autorizadas. La nueva aplicación de la Lotería de Puerto Rico es fácil y segura para saber si estás pegado sin salir de casa. Puedes ver los premios mayores de sorteos recientes o buscar tu centro de cambio más cercano y mucho más. Bájala hoy gratis y sigue jugando que la suerte te está buscando. Bueno, pero yo tengo por vía Zoom, tengo a Mardeliz. Mardeliz, buenas noches. Buenas noches. Mardeliz, ¿de qué pueblo nos estás pidiendo? De Cataño. De Cataño. Mira, Mardeliz, yo tengo 200 dólares para una de ustedes dos, pero la que tú escojas tiene que ganar. Va a jugar por ti. ¿A quién tú le vas, Mardeliz? ¿A Stephanie o a Sudeli? A Sudeli. Ahí está, Sudeli. Tiene fe, Mardeliz. Mucha fe. Mardeliz. Mardeliz, a ti te toca Stephanie. ¿Estás ready? ¿Sí? Sí. Muy bien. Mira, Mardeliz, si Stephanie gana, tú te llevas los 200 dólares. Ahora, la chica de ellas dos que tumbe la bandeja arriba con las pelotas de playa, perdió. O sea, que ellas tienen que sacar los bloquecitos uno a uno y que no se caiga la bandeja. La que tumbe esa bandeja, perdió. Así que estamos listos. Mardeliz, Sudeli va por Mardeliz. Y Mardeliz está con Stafford. Stephanie, señoras y señores, comenzamos la muralla. Ahora fue la batalla final, señores y señores. Sigue la riña. ¡Súlo! ¡Ay! Stephanie, cuidado. Cuidado, cuidado. Como tú pa' la muralla. No acabes tú ahora, mira, que tenemos tiempo. No acabes tú ahora. ¡Ey, ey, ey, ey! Ok. No acabes tú ahora, Stephanie. Ahí está. Vailando a Guira, velando a Guira. Vailando a Guira. ¡Qué rayo! Con actitud. J.D. Herrera como lucha libre, J.D., dale, viene. La cosa no pinta bien, señoras y señores. Ahí ataca Sudeli, está en la ofensiva. Le toca el turno a Stephanie. Vamos a ver si logra su objetivo. ¡Y toma! ¡Tremendo el impacto! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién gana, señores y señores. Son 200 dólares en juego. Sudeli tiene como actitud, Alex. Tiene actitud Sudeli. Lleva perdiendo, lleva perdiendo seis meses. Racha perdedora, pero hoy la quiere romper. Vamos a ver. La que tumbe la bandeja arriba, perdió su participante en su casa. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Estudiando la muralla. Martelis, dile algo a Sudeli, Martelis. Dale, Sudeli, dale. Magdiel, dile algo a Stephanie. Yo confío en el Pepe. Steffi, ahí está. 200 dólares en juego. Gracias a lotería. Vamos a ver. Bájala para ahora, lotería de Puerto Rico. Bájalo ya. Ahí está. Ahí está. Mira la técnica. Oh, 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 oh. En su casa esto se está acabando. Esto se está acabando. Ahí está. Para afuera viene. Vamos a ver la estrategia. Si cambió o si viene con la misma estrategia de la última vez. Stephanie, tu voz 18. Mira, payaso, Delis también. Qué rayos. Tu voz, tómenos lo que era, mira. Dale. Dale. Magdiel, dile algo a Stephanie. Magdiel. Nah, yo le digo a Sudeli que ella tranquila y yo nervioso. Magdiel, dile algo a Sudeli, Magdiel. Viene a Sudeli que lo está haciendo bien. Ánimo. Vamos, vamos, vamos allá. Estefi, dale que yo voy a ti. Dale, Estefi. Dale, Estefi. Dale, Estefi. Vamos activos con Estefi. Vamos, güey. Ay, ay, ay. Qué nervios. Este está por caerse. Mi amigo en su casa. Este está por caerse. Este está por caerse. Piénsalo bien. Este está por caerse. Ay. Ay. Creo que Sudeli va a perder otra vez. Ah, escucha. Broma, broma. Broma, Sudeli, broma. Chiste. No te dejes, Sudeli. Viene, vamos arriba. Dale, Sudeli. Está estudiando la muralla, señores y señores. Marteli, dile a Sudeli, ¿de dónde quieres que tumbe? Este, esa misma, esa misma. Ahí está, esa misma. Muy bien. Zoe. Oh, oh, Estefany. Ay. Te la pusieron difícil ahí, Estefany. Ay. Wow. No, 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 no. Ay. Ay, esto se acabó. Suave, Estefany, suave. Esto se acabó. Ay, ay, ay. Ey. Te estamos bailando. Ey. No seas tramposa, te estamos bailando. Ay. Ay, ay, ay. Qué nervios. Qué lista, qué lista, dale. Qué nervios. La que tumbe la bandeja. Ay. Ay. Su participante pierde su casa. Se fue. Ay. Ay. Ganó Sudeli. Mardeliz en su casa ganó, Mardeliz. Mardeliz, ganaste 200 dólares. Gracias a la lotería. Felicidades, Mardeliz. Gracias. Qué bueno, Mardeliz. Te llevaste un chiste. Viene, Tatín. Viene la revancha, el chiste. Viene. Dale, Tatín. Tiene el chiste. Lo aprobó el productor. Lo aprobó el productor. Lo aprobó el productor. Lo aprobó el productor. Dale, adelante el chiste. Viene. Pero no lo oyó. No lo oyó. Dale, dale. Dale. Le dice a la abuelita, a las galangas, así como tú. Ajá. Mira, mijo, cómete esos manisitos. Y él se los come. Y vuelve la abuelita, cómete estos otros manisitos. Ajá. Y él se los come. Ajá. Y ya por tercera vez, le vuelve a dar otros manisitos. Y él le dice, pero abuelita, esos manisitos son suyos. Cómaselos usted. Ay, mijo, no te preocupes, que es que yo no tengo dientes. Y yo, pues, me los chupo y se los doy. No, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Y a mí mismo se va a la planta.